Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de verdades incómodas y es que aquí en el canal ya hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el tema de los shippeos como una estrategia de mercadotecnia que se utiliza en distintos aspectos pero la verdadera pregunta es qué tan buena o negativa es esta estrategia y asimismo qué tan moralmente se podría decir es su uso pues si quieren conocer mi opinión al respecto pues quédense en este vídeo les recuerdo como siempre que yo no soy el maestro de la verdad ni nada por el estilo por lo que en los comentarios está para que me dejen su opinión la compartan de manera respetuosa y madura y juntos armemos un debate sano en los comentarios creo que para nadie es un secreto definitivamente que el tema de los shippeos es una estrategia de mercadotecnia bastante funcional y que desde cierto punto es bastante rentable lo he explicado en algunos vídeos anteriores pero definitivamente este paralelo entre la realidad y la ficción lleva a que definitivamente atraiga muchísimo a más público y asimismo que sea un mecanismo por el que se logren promocionar tanto la misma serie y demás como los actores mismos pues fuera de la pantalla como tal ya sean actores, actrices, cantantes, etc. como tal pues a la par que están promocionando digámoslo así la misma historia pues los actores y las actrices son en sí mismos la imagen física que nosotros los usuarios tenemos de esos personajes pues al mismo tiempo se están promocionando a sí mismos pues a pesar de las interacciones y de que detrás estén promocionando una serie pues no podemos olvidar el hecho que cuando estos dos actores estas personas en general hacen shippean, hacen fanservice, este tipo de cosas pues al final de cuentas no estamos viendo totalmente a los personajes que vemos en la pantalla sino que realmente estamos viendo una mezcla pues vemos como tal a esas personas de carne y hueso de la vida real que creemos conocerla gracias a esos trasfondos de la pantalla entonces por ejemplo el ship Bright Wind, New Wolf, Of Goon, etc. pues a pesar de que los nombramos como tal como son los personajes, como son las personas de carne y hueso, etc. pues aún así los asociamos directamente a la historia que queremos conocer de los personajes, de las series, etc. y creemos que así son sus personalidades que esa es la historia de ellos dos lo cual lleva a que definitivamente sea un mecanismo sumamente interesante pues como mencionaba antes se logra matar dos pájaros de un solo tiro al utilizar este mecanismo y es promocionar no solamente la serie, la película o en términos generales la producción que sea sino asimismo promocionarte a ti mismo promocionarte como actor, cantante, etc. por lo que definitivamente desde una perspectiva económica y de mercadotecnia esto justifica mucho como es que últimamente los shippeos han tomado tanta relevancia no solamente, digámoslo así, como una consecuencia de una serie sino asimismo como un mecanismo de buscar producciones y demás por eso es que en la actualidad nos encontramos con algunos shippeos que nacen incluso sin tener una serie o una producción detrás sino que al contrario buscan a través de ese shippeo como tal crear o llamar la atención para poder conseguir un trabajo de una producción una película o etc. y es que el tema del romance y del amor en la vida real es algo que definitivamente vende muchísimo si no detengámonos a pensar por ejemplo los canales de youtube, los tiktoks, los instagram, etc. de parejas reales y como definitivamente a través de compartir ese romance y demás pues generan bastantes seguidores y bastante movimiento en estas diversas redes sociales pero asimismo ese desdibujar la línea tan delgada entre la realidad y la ficción claramente que lleva a acciones negativas y especialmente cuando hablamos quizás en un grupo de fans que podríamos llegar a decir bastante apasionados o bastante, digámoslo así, fuertes en cuanto a su fanaticada en cuanto a como tal sus artistas este grupo de fans que tienden, digámoslo así a apropiarse de esos famosos pues también este acto como tal de mostrar una vida privada si se puede decir así de una manera tan directa lleva a sí mismo a que se sienta quizás o se apoye todavía más esa apropiación de esos artistas llevando también a que los mismos fans el mismo fandom se sienta a sí mismo con derechos de hacer exigencias como tal a sus artistas o asimismo venir, digámoslo así, desde su perspectiva a proteger la relación o a proteger, digámoslo así, ese shippeo que puede que sea o que no sea real donde las probabilidades realmente aumentan más a que estos shippeos no sean para nada reales algo que también podríamos debatir en este aspecto pues que tanto los fans como tal malinterpretamos o como tal leamos otros significados a esas demostraciones de cariño o de afecto que hay entre estos artistas donde si agregamos otras situaciones como por ejemplo la diferencia de culturas o asimismo la diferencia de lenguaje, etc. puede llevar como tal a que palabras se malentiendan y todas estas situaciones llevando asimismo a que se genere quizás todavía más esa división entre la realidad y la ficción en estos grupos de fans claramente como en otros temas es una situación que no podemos sentarnos a ver desde una perspectiva de blanco o negro eso dependerá definitivamente de la opinión de cada persona ya como tal, dando mi opinión en términos generales considero que el tema de hacer fanservice o un shippeo en pro, digámoslo así de una publicidad mayor o de una estrategia mercadoteña buscando que una serie, película, canción, etc. pues tenga asimismo más visibilidad o genere un fandom más grande definitivamente no lo considero nada negativo pues al final de cuentas no deja de ser una estrategia mercadotecnia que creo que hemos visto en los últimos años que también tiene su tiempo digámoslo así de vigencia pues en algún punto ese shippeo ya sea por cuestiones de que ya no funciona o que tienen que abrirse a otros aspectos definitivamente llega a su fin no considero que sea una estrategia mercadotecnia negativa desde ese punto de vista siempre y cuando también se mantenga como los límites de no cruzar ese aspecto digámoslo así como tan tan abusivo donde esas demostraciones de fanservice o algo ya definitivamente pasen a un nivel que afecte muchísimo a los fans pero tampoco considero que sea algo que tengamos que verlo completamente como algo bueno pues al final de cuentas si bien los fans las fans los fandoms en general tienen la responsabilidad de autorregularse como ya lo he dicho en bastantes videos aquí en el canal y de esta sección pues aún así tampoco también se le debe dar un poco de responsabilidad a sí mismo a las casas productoras a los managers y demás equipos detrás de estas figuras públicas para que tampoco lleven estas situaciones a un límite que más que generar una visibilidad o algún tipo de situación estratégicamente mercantilmente hablando como tal positiva lleve a que todavía digámoslo así como que estas situaciones sean un incentivo aún más grande para cuestiones tóxicas o así mismo para que un público ya sea joven o no o con distintas situaciones psicológicas o distintos tipos de mentes pues así mismo se conviertan en unos fandoms tóxicos y que lleven a cosas negativas es algo que estamos viviendo en este momento justamente en el fandom del Biel y que considero que tenemos que empezar a replantearnos y a pensar justamente qué tan positivo es el uso de esta estrategia mercadotecnia pues al final de cuentas la opinión es de cada uno y así mismo de sus valores éticos morales y de su propia perspectiva y raciocinio pero aún así considero que si una situación está generando más que todo hate y odio aún así tenemos que saber ponerle quizás un poco de mente más por lo que como mencionaba en un par de videos anteriores de esta sección pues si bien estas casas productoras managers y los mismos actores y actrices como tal no están en la responsabilidad de asumir digamoslo así las acciones que su propio fandom hace o así mismo como cada persona asimila lo que nos están mostrando en pantalla en entrevistas y demás aún así pienso que nada le sobraría el hecho de recordar siempre a sus fans a las personas que los ven el tema del respeto y de nunca generar hate obviamente no les podemos pedir cosas como por ejemplo que rompan la fantasía de esos shippeos pues ahí como tal estarían destruyendo completamente esta estrategia mercadotecnia pero creo que todas estas figuras públicas y así mismo las casas productoras deberían siempre incentivar el tema de pues que los fans el fandom en general nunca responda a situaciones de odio y así mismo que también se sepa respetar la vida privada de actores cantantes youtubers y cualquier persona pública pues creo que lo más importante siempre es recordar nosotros como fans saber autorregularnos y recordar que no importa la plata no importa los seguidores o la fama que otra persona pueda llegar a tener nada de eso le quita su humanidad nada de eso le quita lo que es persona que es alguien exactamente igual que tú que yo que cualquier persona sobre esta faz de la tierra y así mismo tiene derecho a ser respetado y a una vida privada al igual que cualquiera de las demás personas que habitamos este hermoso mundo pero gente les recuerdo que esa fue mi opinión quiero leerlos en los comentarios por favor de manera muy respetuosa dejen sus opiniones ya sea que ustedes consideren que efectivamente la estrategia mercadotecnia de los shippeos es algo solamente negativa o si creen que es algo positivo por favor déjenlo en los comentarios su opinión como siempre les recuerdo de manera muy respetuosa y que armemos debates de manera madura y con argumentos sin discutir ni tomárnoslo de manera personal muchas gracias a los que estuvieron en este video espero que les haya gustado denle like comenten compartan suscríbanse y nos veremos en una próxima edición de esta sección que se llama verdades incómodas así que adiosito en la próxima edición en la próxima edición en la próxima edición